Alberto Rodríguez, en cara a Alberto Rodríguez, ya lo rodean dos pelotas para Chuy, habilitado, esta puede ser, va Chuy, viene el primero, gol, 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 gol de México, Jared, Borgetti, muy buena la jugada de Chuy, Mendoza, gana México. Se queda enganchado, marcador central habilitando al Chuy, Mendoza, que arranca absolutamente solo a las espaldas de su marcador, pelota al medio y con un vérticeo, Alberto Rodríguez, Manolo Vidrio, Chuy Mendoza que espera en el área Manolo que va al segundo palo para Ramón ¡Gol! 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 De México, Ramón Morales, el más bajito de todos que sigue haciendo goles También con la caja de todo Y se llevan por delante los jugadores Y además con un físico exuberante, es como chocar contra una pared El centro para Mendoza, Bofo, ¡Gol! 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 De México, Adolfo Bautista Con dedicatoria para papá y mamá la mandó adentro Lo vienen agarrando, está perfecto Por México, una muy buena pelota de Caballero Una magnífica definición del Bofo de los tecos Bautista con el cuarto 4 a 0 que no hace más que confirmar la enorme superioridad Pero bueno, una interesante jugada metida Mire por Caballero, ahí al claro es un poco con lo que sueña el Vasco Aguilar.